hola y bienvenidos a orientador móvil cómo habilitar seguridad en pantalla o contraseña en pantalla en un samsung s21 fan edition bueno generalmente se habilita algún tipo de seguridad en pantalla porque pues en estos dispositivos se maneja mucha información como es fotos vídeos bancos datos personales redes sociales que en las manos equivocadas van a tener un problema gigante vamos a explicar los diferentes métodos que tiene este equipo bueno para esto que vamos a hacer muy fácil vamos a ingresar a los ajustes del equipo luego vamos a buscar bueno acá vienen dos opciones está la de pantalla de bloqueo o datos biométricos y seguridad yo recomiendo primero hacer la de pantalla de bloqueo si se tocan por defecto viene la función de deslizar que es sencillamente hacer esto si tocamos acá el equipo nos da las mismas funciones que mencionamos en la segunda opción que rostro y huella digital lo que hago es acá empezar con la contraseña recuerden que la contraseña son carácteres alfanuméricos es decir números y letras también si ustedes quieren utilizar símbolos o mayúsculas lo pueden hacer voy a utilizar algo muy simple y muy sencillo y que sea también corto que no sea tampoco tan extenso que es móvil 2026 algo muy sencillo vuelvo y marco acá el mismo móvil 2026 hay que haría automáticamente habilitado y acá me indica el tipo de notificación me aparece la opción de sólo icono o detalle entonces va a tomar como ejemplo por whatsapp si se le llegó mensaje whatsapp y la pantalla está bloqueada les va a aparecer sólo el icono pero acá les va a aparecer el icono más el mensaje y acá pues a cambiar acá hacer el ejemplo aquí en mucho más claro pantalla de bloqueo y acá la transparencia que yo quiero manejar directamente lo que hago es darle realizar y listo ya quedaría totalmente configurado les recomiendo que también creen una cuenta de samsung para aumentar el tipo de seguridad fuera de eso voy a volver a digitar la contraseña para que vea que si está funcionando y acá lo que les recomiendo es que habiliten el tema de la huella es importantísimo porque nos va a permitir desbloquear el equipo muy fácilmente recomendación adicional yo suelo utilizar mi teléfono con la mano izquierda de lado no soy de utilizarlo de frente para el desbloqueo entonces acá es hacerlo de la forma más natural posible voy a digamos escanear mi huella de forma lateral o en este caso horizontal no vertical y listo acá ya quedó realizado y añadido la huella vamos a hacer la prueba con la huella funciona muy bien en realidad tiene muy buen sensor generalmente cuando lo hago con otros equipos no es tan sencillo y acá marco la contraseña y funciona perfectamente el próximo bloqueo que vamos a utilizar es el pin le recomiendo que habiliten esta función de confirmar si utilizar ok eso para qué sirve que ejemplo yo marque el código no tenga que marcar el código y darle ok él me lo omite acá se pueden utilizar cuatro dígitos hacia arriba los que quieran pero por favor no utilicen secuencias que es una secuencia los cuatro ceros uno dos tres cuatro nueve ocho siete seis ese tipo de cosas son secuencias voy a marcar algo muy sencillo 2026 como contraseña 2026 y ya quedaría automáticamente habilitado vuelve me pide la cuenta de samsung no lo voy a crear una ventaja adicional que me mantiene la configuración de la huella si yo es lo que o lo que hizo fue sólo cambiar el código de seguridad y si yo coloco el código me omite el ok el próximo que lo que vamos a manejar es el más popular de todos que es el patrón bueno acá por favor no vayan a utilizar patrones tan sencillos y acá mínimo deben ser cuatro puntos para unir que es un patrón sencillo la es la m la l la z ese tipo de patrones tampoco hacer algo tan elaborado que después no puedan recordar le recomendamos acá utilizar ejemplo un patrón normal pero supongamos ese es un patrón sencillo pero de una forma diferente que es diferente voy a utilizarlo de derecha a izquierda y corto una m sencillita pero cortica que funciona de esta manera vuelvo y la marco y ya quedaría automáticamente habilitado vuelvo y me pide la cuenta de samsung si quiere habilitar la voy a volver a hacer la prueba marcó la m y quedaría funcionando si marcó acá mi código o la huella funcionaría normalmente el último bloqueo que nos hace falta por habilitar se llama el rostro es un reconocimiento facial en 2d personalmente no lo recomiendo que lo habiliten porque es muy fácil de hackear a pesar mire ahí soy yo ahí está reconociendo el rostro ahí supuestamente quedó listo ya quedaría habilitado vamos me voy a esconder un poco de la cámara ahí soy escondido recuerde que este bloqueo funciona con esta cámara ahí está ahí está aparece el candado voy a hacerme al frente no lo reconoció porque estoy digamos detrás de acá de esa cámara ahí lo reconoció y en realidad funciona muy fácilmente pero personalmente no lo recomiendo que lo habilite bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les ha gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao chao y Gracias por ver el video.